Con la presencia de las principales autoridades de la educación, el gobierno y el partido en Manzanillo, se realizó el acto central desde el inicio del curso escolar 2022. Compañeros, queridos pioneros, padres, educar a las actuales y futuras generaciones no solo en saberes, sino en la forja de valores, principios y convicciones revolucionarios es insoslayable en los momentos actuales en que los enemigos ponen mira para confundirnos y atraerlos a sus modos de odios, corrupción y violencia. Por ello, la educación es un arma poderosa para armarlos de argumentos sólidos desde el conocimiento y la verdad. En la ocasión, se entregó la medalla a José Tey a Isabel Luisa Rondón Olivera por sus relevantes méritos en la educación, así como un reconocimiento especial a Luis Reyes Hernández por su solidaridad y altruismo barbidas. Como extensión del acto, se hizo un recorrido por las instalaciones de la educación superior del municipio a fin de constatar las condiciones y aseguramientos para la continuidad del curso escolar. Temas de alumbrado externo en áreas de beca, el abasto de agua, la venta de productos gastronómicos, el completamiento de la base material de estudio, la conservación de alimentos en relación con las afectaciones eléctricas, la actualización de las redes sociales y el apoyo al referendo en el proceso electoral del Código de las Familias fueron, entre otros, las cuestiones más importantes tratadas entre los directores. Pedro Zamora y Virgen Mustelier, en directo.